El Adviento es sobre todo un tiempo de esperanza, es tiempo de esperanza alegre ante la celebración o la conmemoración de la venida de Jesús a la Tierra. Al mismo tiempo que nos preparamos para su venida, para conmemorar su venida, miramos un poco al final de los tiempos, nuestra salvación está cerca, nos ha dicho San Pablo, y es una salvación en el Reino de Dios a la que estamos llamados todos los pueblos, por eso lo que nos anima la Iglesia es a estar preparados, a estar en vela para esa venida definitiva de Dios que no sabemos ni el día ni la hora ni en el momento concreto. Y el Señor nos dice, nos está diciendo que lo que desea es estar con nosotros, desea que no le olvidemos, que le tengamos totalmente presente. Por eso la invitación a velar, a estar atentos de ese querer de Dios, es un modo de despertarnos si estuviéramos dormidos, espiritualmente me refiero, o distraídos en un senfín de cosas inmediatas, que muchas veces nos hace relegar a Dios a un segundo lugar o detrás de otras cosas menos importantes. El Adviento es un buen momento para considerar aquellas tareas que Jesús, que Dios, nos ha encomendado a cada uno de nosotros y ver cómo las estamos llevando a cabo, porque todos tenemos esa certeza que el Señor nos ha pedido, nos está pidiendo cosas a cada uno de nosotros. Por eso el Adviento es esperanza alegre. ¿Por qué? Porque todos siempre podemos recomenzar tantas veces. Jesús, el Dios omnipotente, no quiso ninguna cosa especial, es más, todavía más, quiere nacer, quiso nacer en un pesebre, abandonados de todos, sin ningún privilegio. Junto a esto se desarrolla con una naturaleza extrema, absolutamente. Por eso la primera cuna de Jesús son los brazos de la Virgen María, que es lo que se ve en el retablo de todo. Como el niño Jesús dormido, que tiene los ojos cerrados, oye, delante de los pastores y delante de San José, pero está en los brazos de la Virgen María. Y así hemos de buscar nosotros. Es muy fácil imaginarse cómo sería la mirada de la Virgen María, la mirada de San José, la ternura en el trato, las palabras que le dirían, como buenas madres que sois, buenos padres que sois, como estos hijos pequeños. Y lo que hemos de darnos, ser cada día más conscientes de que Jesús sigue buscando sitio en la posada. Y en la posada somos cada uno de nosotros. Lo pensaba días atrás, ¿no? La persona humana no puede vivir sin amor. Esto lo tenemos experimentado todos los días, ¿no? Nuestra vida carece de sentido si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio. Por eso, al contemplar a Jesús recién nacido en Belén. Le pedimos al Señor, de verdad, conmovernos ante la maravilla del encuentro del Hijo de Dios con los hombres, con Jesús, con María, con los pastores, con San José. Jesús ha venido a salvarnos. Por eso toda la liturgía del Adviento es recordarnos esta realidad. Jesús ha venido a salvarnos. Lo que nos habla es su misericordia. Le digamos tantas veces, le acojamos tantas veces, le acojamos tantas veces, recomencemos tantas veces, pero porque vemos el amor infinito que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y pues acudimos a María, acudimos a San José para saber amarle más, para quererle más, para demostrarle más a nuestro cariño. Pero en las cosas nuestras de cada día. Es verdad que Jesús quiere entrar en nuestra posada. O quiere, de verdad, que el alma de cada uno de nosotros sea esa posada que quizá no encontró en Belén. Por eso tenemos que, con la gracia de Dios, abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma para que Él entre. ¿Y para qué? Para que nosotros le llenemos de ternura, de amor, de amor de correspondencia. Y por eso también acudimos a la Virgen María y a San José. Porque ellos le rodearon en aquella situación, verdad, tan limitada, le rodearon de toda la ternura, de todo el amor que nosotros queremos darle a Jesús en este momento de nuestra vida. Así sea.